Abril florecía, frente a mi ventana. Entre los jazmines y las rosas blancas de un balcón florido, vi las dos hermanas. La menor cosía, la mayor y lava. Entre los jazmines y las rosas blancas, la más pequeñita, risueña y rosada, su aguja en el aire, miró a mi ventana. La mayor seguía silenciosa y pálida el uso en su rueca que el lino enroscaba. Abril florecía, frente a mi ventana. Una clara tarde, la mayor lloraba entre los jazmines y las rosas blancas, y ante el blanco lino que en su rueca hilaba. —¿Qué tienes? —le dije, silenciosa, pálida. Señaló el vestido que empezó la hermana. En la negra túnica, la aguja brillaba sobre el velo blanco, el dedal de plata. Señaló a la tarde de Abril que soñaba, mientras que se oía tañer de campanas. Y en la clara tarde me enseñó sus lágrimas. Abril florecía, frente a mi ventana. Fue otro abril alegre y otra tarde plácida. El balcón florido, solitario estaba. Ni la pequeñita risueña y rosada, ni la hermana triste, silenciosa y pálida, ni la negra túnica lina toca blanca. Tan solo, en el uso, el lino giraba por mano invisible, y en la oscura sala, la luna del limpio espejo brillaba. Entre los jazmines y las rosas blancas del balcón florido, me miré en la clara luna del espejo que lejos soñaba. Abril florecía, frente a mi ventana.